¿Qué tal chicos? Buenos días, les habla el profesor Henry y el día de hoy vamos a tocar el tema del sistema monetario peruano. Vamos a conocer los billetes, las monedas, los valores de cada uno de ellos. Bien, presten mucha atención. Bien chicos, vamos a empezar indicando y mostrando a su vez cuál es la unidad monetaria en el Perú. En el Perú nosotros trabajamos con el sol. Sol. Nuestra unidad monetaria es el sol. En este caso tenemos una moneda que representa al sol y que tiene el valor de un sol. Ustedes ya lo han visto, ya conocen esta moneda y eso es lo que nos representa a nivel mundial. Hay un dato importante. Nosotros en el mercado actualmente vienen circulando este tipo de monedas, pero también hay otras monedas igualitas, parecidas, pero que acá no dice sol, sino dice nuevo sol. Nuevo sol. Esa moneda también vale, también se está utilizando, pero que a partir del 2015 ya se le conoce como sol nada más. Sol. No nuevo sol, sino sol. Ya entonces ustedes van a encontrar monedas, van a encontrar billetes que digan sol o soles, o digan nuevo sol o nuevos soles en los billetes. Ya es importante. Un dato importante. ¿Desde cuándo pasó eso? Desde el 2015. Vamos a continuar. Vamos a conocer las monedas del Perú, que ustedes, como les digo, ya lo han visto seguramente en la casa, cuando han ido a comprar. Ya se van a acordar de estas moneditas. A ver, vamos a enseñarle primero al sol, que ya lo hemos visto en la página anterior. Luego del sol sigue la moneda de dos soles. Luego sigue la moneda de cinco solcitos. La de cinco solcitos, esto de acá, como su mismo nombre lo dicen en la moneda que está indicado, son las monedas, y se les conoce también como soles. Son las monedas, pero son soles. Me indican los soles. Ahora, hay monedas de menor valor que el sol, que son las siguientes. Entonces, por ejemplo, tenemos la moneda de cincuenta céntimos, que vale menos de un sol, por supuesto. Tenemos la moneda de veinte céntimos. Acá lo curioso es que la moneda de veinte céntimos es más grande que la de cincuenta céntimos. Y también tenemos la moneda de diez céntimos. Hay una moneda más pequeñita que ya no se usa mucho, que es la de cinco céntimos, y había una más chiquitita que era de un céntimo, pero que ya no están en el mercado. Esto ya no se usa. Si tú vas a la tienda con esta monedita, que puedas encontrar en tu casa, quieres comprarte algo, no te van a recibir, porque ya no es... Los señores de la tienda no lo reciben. No trabajan con esta moneda. Pero si tú tienes bastantes de estas moneditas, y te vas al banco, en el banco sí te pueden cambiar. Te pueden cambiar por el equivalente, ¿no? Tal vez te sale cinco soles, dos soles, un sol, sí te pueden cambiar en los bancos. Hasta en los... ¿Dónde sí te reciben esto? Esto te reciben en los supermercados. Tú vas al supermercado con algunas moneditas que tengas, y completas algún, ¿no? Con un sol, dos soles, algo, y sí te pueden recibir. Estos sí te reciben en los supermercados, no en las tiendas. Estos de acá, estas cuatro que les estoy mostrando, se les conoce como céntimos. Ya, son los céntimos. Y abarca desde cinco, desde el uno en realidad, desde el uno, hasta los cincuenta céntimos. Ya, chicos, ahí están las monedas, las que usamos día a día. Vamos con los billetes. Los billetes también ya lo habrán visto ustedes. Tenemos varios billetes que me señalan diferentes cantidades, y vamos a conocer, vamos a empezar con la menor. El billete de diez soles, ¿no? Este es el billete de diez soles. Luego de este billete, hay otro billete, más grandecito, que vale más, ¿no? Es del mismo tamaño, pero tiene un peso del doble, que es el de veinte soles. Luego tenemos un billete más, que es el de cincuenta soles. Nuestro penúltimo billete, que es el de cien soles. Y por último, el billete que tiene el mayor valor en el sistema monetario peruano, es el de doscientos soles, o también conocido como el billete de Santa Rosita. Y como ustedes ven, acá está la imagen de Santa Rosita, ¿no? Este es el billete que todos los papitos y las mamitas quieren tener, ¿no? Que siempre nos gusta tener, pues, ¿no? Ya está. Acá están los billetes. Entonces, va a quedar para que investiguen ustedes, para que investiguen, con el papá, con la mamá, ¿quiénes son los personajes que están en los otros billetes? El de diez soles, ¿quién es? El de veinte soles, ¿quién es? El de cincuenta, el de cien soles. Y eso es como cultura general. Ustedes tienen que saber quiénes son los que están en los billetes. Yo les voy a ayudar con el más grandote, ¿no? En el más grandote, el de doscientos soles, está Santa Rosita. Y ya está. Vamos a continuar. Vamos a conocer las equivalencias básicas que ustedes deben, ¿no? Deben tenerlo en cuenta siempre. X, este símbolo, o este prefijo X que está acá, viene de igualdad. Y valencia es valor, ¿no? Entonces, son de igual valor, ¿no? Son diversas representaciones, pero que tienen el mismo valor. Entonces, vamos a empezar con este ejemplo. Acá está. Acá tengo, ¿cuántas moneditas de diez céntimos? Tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez. Estas diez moneditas de diez céntimos equivalen, ¿a cuánto? A un sol, a una monedita de un sol. Si yo tengo diez, es lo mismo que tenga, es en el valor, ¿no? Es lo mismo de tener una moneda de un sol. Ya está. Eso es la equivalencia, ¿no? Son diferentes, pero valen lo mismo. Vamos, ¿no? Tienen igual valor. Vamos con otro ejemplo. Acá tengo tres, cuatro, cinco, diez moneditas de un sol. Diez moneditas de un sol. Y eso va a ser equivalente a un billete de diez soles, ¿no? Si yo junto diez moneditas de un sol, es lo mismo que tener un billete de diez soles. Bien, esas cosas tienen que saberlas. Vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, acá tengo cuántos billetes de diez. A ver, acá tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acá tengo cinco billetes de diez. Sería equivalente a un billete de cincuenta soles, ¿no? Sí sería equivalente a un billete de cincuenta soles. Pero vamos a hacer otra cosa. Acá tengo otro cinco más. Cinco más cinco, diez. Y diez billetes de diez soles va a ser equivalente a un solo billete de cincuenta soles. Ahí está. Diez billetes de diez equivale o es lo mismo que un billete de cincuenta soles. Otras equivalencias. Hay infinidad de equivalencias. Hay varias equivalencias que podemos hacer. Solamente voy a mostrar algunas. En este caso vamos a ver este ejemplo. Acá tengo tres moneditas. Hay dos de veinte céntimos y una de diez. Si yo sumo todo, veinte más veinte más diez, me va a dar una monedita de cincuenta céntimos. Ahí está. Otra equivalencia más. Si yo tengo acá una moneda de cinco y dos de dos soles y una de un sol, ¿cuánto suma todo? Cinco más dos, más dos, más uno, ¿vale? Un billete de diez soles. Ahí está, ¿no? Otro ejemplo más. Acá tengo dos billetes de veinte y un billete de diez. Veinte más veinte, cuarenta. Cuarenta más diez, cincuenta. Es como si yo tuviera un billete de cincuenta soles. Y el último, acá tengo, miren, acá hay cuatro billetes de cincuenta. Si yo sumo todos estos cuatro billetes, va a ser el equivalente a un billete de doscientos soles, al de Santa Rosita, ¿no? Ya ves, se puede hacer varias combinaciones para tener, ¿no? El mismo valor. Ya, vamos por acá. Bien, chicos, vamos a ver algunos ejemplos. No es del libro, no es del libro, ya, pero son ejemplos similares. Las cuales también nos van a dar una idea acerca de este tema, que es el sistema monetario peruano. Entonces, prestemos atención. Dice el problema. Si compro una mochila por cuarenta soles y una caja de plumones por veinte soles, ¿cuántas monedas de cinco soles necesito para pagar mi compra? Ah, ya. Entonces, vamos a, vamos a comprar la mochila y la caja de colores. ¿Cuánto yo voy a pagar por esos dos, no? Esas dos cositas que estoy comprando. Voy a pagar la suma de los dos, ¿no? ¿Cuánto cuesta la mochila y cuánto cuesta la caja de plumones? Acá lo voy a poner, ¿no? El total del gasto va a ser ¿cuánto? Cuarenta de la mochila más veinte de la caja de colores. ¿Cuánto es cuarenta más veinte? Facilito, ¿no? Cuarenta más veinte, sesenta soles. Eso es lo que vale el costo de los dos artículos, de la mochila y de la caja de colores. Bien, pero me dice que yo voy a pagar, o no, o me pregunta, ¿no? ¿Cuántas monedas de cinco soles necesito para pagar mi compra? O sea, yo voy a pagar, ¿no? Imaginariamente con monedas de cinco soles. Y me pregunta, ¿cuántas monedas voy a utilizar? Bien, voy a formar grupos de parejas de monedas de cinco, para que puedan ver. Miren, acá está la primera pareja. Tengo dos moneditas de cinco soles. ¿Eso cuánto hace? Eso hace diez soles, ¿no? Si yo le agrego otras dos, tendría veinte. Si agrego otras dos, tendría treinta. Si agrego otras dos, cuarenta. Otras dos, cincuenta. Y otras dos, sesenta. Que es lo que ya es lo que costaría el total de esos productos. Entonces, si yo cuento acá las moneditas. Si yo me pongo a contar cuántas moneditas hay. Vamos a ver que acá hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y abajo también hay seis. Seis más seis, doce, ¿no? En total hay doce, doce monedas, ¿no? Es una manera también de encontrar la cantidad de monedas que me pedían. La otra opción es dividir. ¿Qué vamos a dividir? Sesenta, que es la cantidad total, entre el valor de una moneda. En este caso de cinco soles. O sea, sesenta entre cinco. A ver, lo voy a hacer por acá. Vamos a hacer. Acá no me va a salir tan derechito, pero a ver. Sesenta entre cinco. A ver, si yo divido sesenta entre cinco. Me debe salir también doce. Vamos a ver. Cinco para que me dé seis por uno, ¿no? Cinco por uno, cinco. Si yo resto, me sale cuánto? Uno. Baja el cero. Se convierte en diez. Y para que me dé diez, cinco por cuánto? Por dos. Cinco por dos, diez. Y ya encontré, pues, ¿no? Cinco por dos es diez. Es una división exacta. La respuesta es similar a la que está acá abajo. De manera rápida, directa, ¿no? Pero también lo hemos visto, ¿no? De manera gráfica, este problema. Podemos usar cualquiera de las dos. Vamos al siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo dice, los cuarenta soles que tiene Carmen lo cambia por monedas de dos soles y los treinta soles que tiene Luis lo cambia por monedas de cinco soles. Si ambos juntan sus monedas, ¿cuántas monedas tienen en total? Ah, ya me está hablando de dos personas. Monedas, voy a resaltar, ¿no? Voy a resaltar, acá me habla primero que dice, Carmen tiene cuarenta soles y lo va a cambiar por monedas de dos soles. Ya está. Eso es lo que va a hacer Carmen. Va a cambiar sus cuarenta soles por moneditas de dos soles. Y tenemos otro personaje que es Luis, que dice que tiene treinta soles y que lo va a cambiar por monedas de cinco soles. Por monedas de cinco soles. Ya está. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a hacer ese canje. Bien, entonces vamos a partir por acá. Lo primero es lo que tiene Carmen, que es cuarenta soles, ¿no? Pero como ya sabemos que podemos dividir cuarenta entre dos, que son las dos cantidades que están acá, el resultado de amarillo, cuarenta entre dos, para ver cuántas moneditas de dos soles va a tener. Eso es lo que vamos a hacer, cuarenta entre dos. Si yo divido cuarenta entre dos, es la mitad de cuarenta, me sale veinte monedas. Eso es lo que tiene Carmen, veinte moneditas de dos soles. Ahora voy a trabajar lo de Celeste, que es de Luis. Él tiene treinta soles y quiere ver cuántas monedas de cinco soles, ¿no? Es el canje para treinta. Entonces, tengo que dividir treinta entre cinco. Treinta entre cinco, si yo divido eso me sale seis moneditas. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas monedas tienen en total? Lo que me pide es que sume la cantidad de monedas de Carmen y después lo de Luis. Entonces, vamos a sumar. Y si yo sumo eso, ¿cuánto es veinte más seis? Veinte más seis, tengo que sumarlo como les digo. Me sale cuánto veinti, veintiséis monedas. Chicos, continuamos. Bien, chicos, vamos a seguir con los ejemplos. Bien, vamos al ejemplo. Dice, Luis tiene tres centenas, dos decenas y seis unidades en soles. Y gasta una cantidad equivalente a dos billetes de cincuenta y luego otra equivalente a tres billetes de veinte soles. ¿Cuánto dinero le queda? Importante. Primero, ver qué número forma esa descomposición. No, acá está la descomposición. Miren, ahí está. Y ese número es el número trescientos veintiséis, ¿no? Trescientos veintiséis. Ahí está. Ya tengo la cantidad que tiene Luis en soles. Pero también hay dos datos importantes. Me dice que gasta una cantidad equivalente a dos billetes de cincuenta. Y luego, de otro color lo voy a hacer, de otro color, y luego gasta otra equivalente a tres billetes de veinte soles. Ya está. Entonces, tiene trescientos veintiséis y gasta dos billetes equivalentes a cincuenta y tres billetes de veinte soles. Bueno, acá lo voy a armar. A ver, lo vamos a armar, eso. Vamos a armarlo. Por acá está. Ahí está. Luis tiene trescientos veintiséis, que lo hemos encontrado. Y gasta, dice, tiene dos gastos, ¿ah? Dos gastos tiene. Primero gasta dos billetes de cincuenta. Si yo sumo dos billetes de cincuenta, me sale cien soles. Luego, gasta tres billetes de veinte soles. Si yo sumo tres billetes de veinte soles, me sale sesenta soles. Esto es lo que gasta, mira. Tiene dos gastos. Entonces, tengo que sumar para encontrar el total. Cien más sesenta, ¿me da cuánto? Ciento sesenta soles. La pregunta es, ¿cuánto dinero le queda? Tendría que restar trescientos veintiséis menos ciento sesenta. Entonces, ¿le va a quedar la resta de cuánto? La resta de trescientos veintiséis menos ciento sesenta soles. Vamos a restar esa cantidad. Vamos a restar. Voy a poner el signo de la resta. Y restamos. ¿Cuánto sale? Trescientos veintiséis menos ciento sesenta. Me sale ciento sesenta y seis soles, que está la respuesta acá en la letra E. Ya está. Vamos al último ejemplo. Bien, y dice, al cambiar el billete de doscientos soles, ¿no? O sea, tendría que cambiar este billete de doscientos soles, dice, le entregan un billete de cien, uno de cincuenta y uno de veinte. Y el resto, en moneditas de dos soles. La pregunta es, ¿cuántas monedas de dos soles ha recibido? Facilito. ¿Qué hacemos? Primero vamos a ver los billetes que cambian, ¿no? De doscientos le dan uno de cien, uno de cincuenta y uno de veinte. Ya está. Hay que sumar. ¿Cuánto le han dado hasta ahora? Cien más cincuenta más veinte es ciento setenta. Eso es lo que le han dado ya de cambio. Lo que le queda por cambiar le van a dar en moneditas de dos soles. Pero de doscientos a cien, a ciento setenta, ¿cuánto le falta? Tendría que restar doscientos menos ciento setenta, ¿no? ¿Sería cuánto? Treinta soles, ¿sí o no? Le falta treinta soles para llegar a doscientos. Y estos treinta soles le va a dar en moneditas de dos soles, ¿no? Esos deben ser entregados en monedas de dos soles. Ahora, para saber cuántas monedas de dos soles va a tener, ¿no? Le van a dar, por esos treinta soles, tengo que dividir treinta entre dos. Treinta entre dos me va a dar la cantidad de monedas. Treinta entre dos es igual a quince moneditas. Así es la respuesta, ¿no? Quince moneditas en la letra D. Ojo, no es del libro. Chicos, nos vamos a quedar ahí. Ahí termina la clase. La tarea está en la plataforma. Cuídense. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y con 30 minutos.